Hola hermosos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla como siempre y si eres nuevo en este canal, pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Lina y en este canal compartimos los mejores videos de belleza semanalmente. Y justamente en este video estoy sin una gota de maquillaje y parezco un zombie, una muerta viviente, aunque creo que es lo mismo. El video que vamos a ver hoy es una receta para aclarar tu rostro. Por eso no tengo ni una gota de maquillaje porque quiero que ustedes vean los resultados, el antes y el después. Así que fíjense muy bien en mi cara en estos momentos, no se asusten por favor. Pero sí, fíjense muy bien, aunque al final les estaré poniendo el antes y el después. ¿Saben la parte que a mí más me da como dolor de cabeza? O sea, ¿por qué? Dios mío. Es la parte de acá, la parte del bigote, la parte del bigote. Se nos pone esta parte negra, no sé si a todas ni a todos, pero pues a mí sí. Esta parte de acá siempre me da dolores de cabeza porque yo no sé qué hacer, se me ve como el bozo, ¿sí me entienden? Entonces ya en el después ustedes estarán viendo cómo queda. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar son 2 cucharadas soperas de leche descremada o leche entera, no hay ninguna limitación en el tipo de leche que sea. Cualquiera está bien. 1 cucharada sopera de harina. Y medio limón exprimido, solo esos 3 ingredientes, nada más necesitamos. Ahora, para preparar nuestro blanqueador casero, pues vamos a mezclar todos los ingredientes en un recipiente, hasta que tenga una textura ligera y blanca. La idea es que quede con una consistencia adecuada para aplicar en forma de mascarilla. Para evitar cualquier riesgo con el limón, puedes aplicarla 30 minutos antes de acabar. Acostarte y dejarla haciendo efecto por 15 minutos, dejándola hasta que quede completamente seca. Listo, pues están súper invitados a mi cara en estos momentos porque se me ve absolutamente todo. Recuerden aplicar la mascarilla así es con los dedos de las manos, que estén supremamente limpios, porque recuerden que lo vamos a poner en nuestra cara, así que todo tiene que estar muy, muy limpio. O si no con un pincel, yo con los dedos, porque no encontré el pincel por ninguna parte. Cara limpia ante todo, para que penetre muchísimo mejor. No muy cercano a los ojos porque el limón, pues imagínense qué pasa si cae una gota de limón a un ojo, pues por eso es que no se puede poner en el contorno. Yo solo quiero que me aclare la parte del bigote, entonces no me voy a echar mucho en la frente. Pero recuerden que ustedes pueden echárselo en cualquier parte del cuerpo. Yo creo que es suficiente. Una vez que la mascarilla se encuentre completamente seca sobre tu rostro, tienes dos opciones. La primera es retirarla con un paño húmedo. Y la segunda es lavar tu cara con abundante agua tibia. Lo mejor es lavar la cara con agua, puesto que si lo haces con el paño pueden quedar residuos y dejar probabilidades de que aparezcan manchas. Así que deja la opción del paño húmedo cuando necesites esta mascarilla de forma rápida. Hermosos, miren, este es el resultado final. Tengo que verlo pues ahorita en la pantallita de la cámara, no se ve mucho. No sé si de pronto ustedes lo logran a ver cuando yo ya esté editando y ponga el antes y el después. Pero yo sí me lo veo en el espejo. Me blanqueo aquí. Yo diría que está un tono más blanco. O sea, esta mascarilla no es que te va a blanquear la piel de una vez. Eres morena, te la hecha así blanca de una. No. Sino que te va aclarando un tono cada untada. Obviamente, pues si hacemos más, podemos guardar nuestra mascarilla en la nevera, en un envase, en un recipiente. Y allí nos vamos echando la mascarilla, no más de dos veces a la semana. Recuerden, les voy a dar una precaución y es que el limón es un fuerte cítrico. Entonces, si se hacen esta mascarilla, procuren, por favor, por el amor de Dios, no mancharse la cara cuando salgan a la calle al otro día. Recuerden ponerse protector solar si van a salir al sol. Por favor, porque no quiero ser la culpable de que se manchen el rostro. Bueno, hermosos, ese ha sido todo el video por el día de hoy. Espero y les haya gustado muchísimo. Y si fue así, pues no te quitan a dar un super like. Vamos a ver si podemos llegar a los 200 likes en este... Vamos a ver si podemos llegar a los 200 likes en este video, porque usualmente tenemos 100 likes y muy pocos comentarios. Así que me gustaría, en serio que me gustaría saber, si tú estás viendo este video, cuáles son los videos que te gusta que más haga. Si recetas o información de belleza, de tips de belleza, así como tops. Tops, trucos de belleza, tops secretos que no sabías. O déjame en los comentarios si tienes alguna sugerencia para que yo le aplique a los videos. Recuerda que tengo redes sociales, Lina Mechas en Facebook, Lina Mechas en Instagram también. Y te hago una super invitación, como en todos los videos, a suscribirte a este canal para que recibas tus mejores videos de belleza semanalmente. Recuerda, yo soy Lina y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.